Le exigen a Dana Paola que deje de solapar a Eleazar Gómez. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Las feministas están pidiendo a gritos. Por todas partes y por todos los medios, que Dana Paola por favor hable y dé testimonio de todo lo que vivió con Eleazar Gómez. Recientemente, el actor que está en prisión ha perdido su libertad a causa de que quiso con sus propias manos hacerle daño a su exnovia, Stephanie Valenzuena, a quien le había propuesto matrimonio y quien horas después estaría tratando de dejarla sin poder respirar. Dana Paola estuvo con Eleazar aproximadamente en el 2010. 2009-2010 comienza algo que era bastante polémico porque Dana Paola en ese entonces tenía 14 años y Eleazar Gómez ya tenía sus 24 años. Comienzan a grabar en 2009, Atrévete a soñar y ya había como los rumores de que entre Dana Paola y entre Eleazar había algo más que una amistad. Esto que pues fue una sospecha se confirma hasta 2013 ya que Dana Paola tenía más edad y estaban participando juntos en la obra de Teatro Wicked. Pero tiempo después empezaron otro tipo de rumores, otro tipo de polémica en el cual se decía que Eleazar Gómez maltrataba a Dana Paola. Aparte de que pues los cacharon en tremenda discusión saliendo del cine. Ahí es donde se confirma que sí había un daño porque Dana Paola lo negaba todo. Y después, en ese día que fueron a una cita al cine, se dice que le llegó un mensaje a Dana Paola el cual hizo cambiar de estado de ánimo a Eleazar Gómez, pasar de alguien bueno a alguien bastante malo que le empezó a gritar en el estacionamiento frente a todos. TV y novelas logró captar las fotografías y así es como se confirmó solamente por esa discusión que sí habían unos altercados bastante fuertes entre ambos en donde Dana Paola terminaba llorando. Dana Paola ya no mencionó nada al respecto, inclusive cuando su relación terminó. Siempre se mandan mensajes como espero que le vaya bien a Eleazar, espero que le vaya bien a Dana Paola, espero pues siempre va a haber un cariño hacia ella. No se sabe si Eleazar Gómez llegó incluso a ocupar su fuerza bruta contra Dana Paola. Pero ahora, feministas y todos, e inclusive Patti Chapoy, le están pidiendo que por favor hable y diga cómo fue su relación con Eleazar Gómez. Porque, pues, si su testimonio es al igual que todas las ex de Eleazar que ya están hablando, excepto ella, pues podría tener bastante firmeza y fortaleza en esta acusación que está haciendo Stephanie Valenzuela. Muchas ex están acusando a Eleazar de todo el infierno vivido a su lado. Y bueno, no es como que esperen que vaya a proceder algo a favor de ellas, pero sí que vaya a tomar fuerza a favor de la última denuncia, la última demanda que hizo Stephanie Valenzuela en contra de Eleazar Gómez. Pero Dana Paola, hasta ahora, sigue haciendo mucho silencio, lo cual están tomando como que está solapando a Eleazar. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas de la posición de Dana Paola ante este caso? ¿Debería hablar? O si no fue su caso, si a ella no le ocurrió un maltrato, pues mejor quedarse callada. Déjamelo abajo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bishman y nos vemos en otro video.